y en aguascalientes organizaciones sociales exigen frenar el envenenamiento de perritos acusan al ayuntamiento de ser los propios asesinos vecinos de la calle guerrero en el centro de rincón de romos piden a las autoridades cede con los responsables de envenenar perros ya que han sido testigos de la muerte de los animales yo pienso que no se vale porque hay maneras de atender eso si hubiera alguien que que tuviera la iniciativa de abrir un albergue tal vez se le daría solución en esta calle han sido envenenados por lo menos dos perros uno de la calle y otro que si tenía dueño aunque los vecinos intentaron auxiliarlo y llevarlo al veterinario nada se pudo hacer para salvarlo estábamos trabajando teníamos bastante gente y el perrito llegó aquí convulsionándose de hecho su dueña vive aquí adelante a ella le fueron a avisar que se lo habían envenenado la dueña del perro de nombre Tinky se sumó al llamado para que se investigue y se castigue a los culpables siempre a las seis de la mañana pedía salir regresaba te digo que iba a las carnicerías ya aquí en estas dos tres cuadras ya lo conocían a raíz de los señalamientos en contra de funcionarios municipales los vecinos indicaron que en caso de que se comprobara que son responsables deben de ser separados del cargo no lo dudo verdad porque días antes habían hecho una redada de que iban a agarrar los perros y yo creo nadie dejó salir sus perritos algunos de los animales envenenados fueron atendidos por el médico veterinario Mario de la Cruz quien indicó que del 12 de diciembre al 11 de enero ha atendido 29 perros tanto de la calle como con dueño de los cuales solo nueve lograron salvarse la idea de que se estén envenenando solo perros de la calle pues es agregarle algo diferente porque también hay perros con dueño por lo pronto a través del área de comunicación social de la presidencia municipal se reiteró que han tenido apertura para trabajar con la fundadora y presidenta a la asociación rescatando patitas en apuros quienes denunciaron el hecho para Imagen Carla Méndez y en la Ciudad de México gran noticia rescatan a Emilio el perrito Bulldog se lo mostré apenas ayer antier no me acuerdo ¿cuándo fue Félix? ayúdame ayer se lo presenté apenas ayer este perrito se robaron estos fulanos así se lo llevaron así como ladrones viles ladrones pero en realidad fue un secuestro según primeras versiones los ladrones pedían 5 mil pesos por devolverlo de lo contrario iban a sacrificarlo tras un operativo agentes de investigación dieron con el lugar en donde se encontraba el perrito y sus captores secuestradores rateros robaperros el hombre y la mujer quedaron además ya a disposición del ministerio público cuánto me alegro cuánto me alegro por secuestradores rateros robaperros qué bueno los agarraron esto esto que ocurrió en Argentina cheque porque en maltrato animal no nada más nuestro país es un problema lamentabilísimo de nuestra especie la especie del conocido ¿no? como homus erectus ¿no? homus sapiens homus sapiens ¿cuál sapiens? si somos más bestias y burros que la mayoría de los animales que pueblan este planeta de verdad este planeta porque no nada más en México maltratamos animales en Argentina por una selfie esta joven recibió 40 puntadas en el rostro Lara de 17 años se tomaba fotos con Kenai un pastor alemán de un amigo cuando de pronto pues la mascota la mordió la adolescente detalló que el ataque fue una reacción luego de que apretó demasiado guiado al animal al abrazarlo pues claro así de estate quieto espérate posa posa a ver firulais o como se llame en este caso el hermosísimo can ¿no? y ahí lo quería a fuerza hacer posar para que salieran preciosos los dos en su fotografía pues claro que el perrito dijo ya no te pases y le sueltó una mordida y al ratito le voy a presentar un espantoso caso también de maltrato animal no en argentina pero muy cerquita no olvide por favor conectarse a imagen televisión a través de nuestras redes arroba imagen tvmex en twitter imagen televisión en facebook y esto es lo que está pasando ahorita buena noticia aprobación del temec en el senado de eeuu afirma lópez obrador yo hablaré con el vocero de cancillería roberto velasco fiscal general de eeuu se reúne con alejandro gertz manero hablan del caso garcía luna en visita a la ciudad de méxico también habrá encuentro con el canciller marcelo ebrard niega alcalde de torreón que abuela del menor que atacó en el colegio cervantes sea empleada del ayuntamiento y da como el kilo vamos a decir quién es quién en el precio de las tortillas y acuérdense de mis redes sociales yuriria cierra las dos con r tanto en instagram como en twitter yuriria cierra oficial mi página en facebook allá me escriben en cualquiera de las tres yo por acá los voy leyendo 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en el lugar donde viven esto según la encuesta nacional de seguridad pública urbana en diciembre de 2019 las ciudades con mayor percepción de inseguridad fueron puebla capital tapachula chiapas y ecatepec estado de méxico las que se perciben menos inseguras son mérida yucatán así como san pedro garza garcía y san nicolás de los garza allá en nuevo león mientras tanto en guanajuato avanza el 2020 y junto con él el número de homicidios guanajuato inició el año con una tendencia a la alza en el número de homicidios hasta el 15 de enero se habían registrado 180 asesinatos en toda la entidad es decir un promedio de 12 diarios deriva de una lucha de grupos delincuenciales por el control del territorio segundo estos homicidios están muchos una gran parte no todos pero una gran parte están relacionados con actividades delictivas Salamanca Irapuato y Celaya son los municipios más afectados por esta situación debido a que se han registrado ejecuciones masivas ante ello el gobernador del estado se pronunció por hacer un ajuste en la estrategia de seguridad pero creo que es importante un despliegue de igual manera de la guardia nacional en las ciudades con mayor número de homicidios otra cosa que hemos pedido es que la guardia nacional no solo haga recorridos de dos horas tenemos que hacer una vigilancia de 24 horas para la ciudadanía esta situación es insostenible yo nunca había visto que ya a las 9 de la noche ya toda la ciudad estuviera sola antes había gente en la calle y ahorita a las 8 ya está vacía la ciudad porque ya tiene uno el temor de tantas balaceras tantos muertos secuestros que actualmente están pasando y el gobierno pues realmente no hace nada el compromiso del gobierno estatal es que para este 2020 bajen los domicilios con la coordinación entre Federación Estado y Municipios para Imagen Luis Negrete Toledo y en Coahuila municipio de Torreón contrató servicios de abuela paterna del menor autor del tiroteo en el colegio Cervantes la mujer es dueña de una empresa de banquetes y renta de espacios para fiestas como le había yo informado el alcalde Jorge Cermeño niega que la señora sea empleada del gobierno o que reciba algún tipo de ayuda económica no recibía ningún apoyo del municipio el sindicato cada año hace una comida a todo el personal sindicalizado y nos solicita que le rentemos un salón ellos lo escogen y el salón se renta para la comida de los sindicalizados no es proveedora no es es una prestación de un servicio y también podrían revelarse conversaciones entre el padre y el abuelo del menor de 11 años esto para entender mejor el contexto en el que vivía José Ángel el abuelo habría admitido al papá ser dueño del arma con el que el niño mató a su maestra y luego se suicidó además el gobernador Miguel Riquelme se reunirá con víctimas de este ataque sobre la familia del niño revelan que la abuela materna fue asesinada a balazos en 2010 y su cuerpo encontrado en un paraje de Durango el periodista Javier Garza Ramos detalla que cuatro años más tarde cuando el niño tenía apenas seis años murió su mamá por una complicación en una cirugía debido a que su padecimiento de diabetes y que fue por diabetes y no degollada como se había dicho inicialmente dos años después en 2016 su padre fue detenido por la DEA por tráfico de metanfetaminas y hace apenas tres meses regresó a México a nuestro país así es como su papá el papá del menor agresor fue aprendido en Estados Unidos la operación la operación estuvo a cargo del agente de la DEA Colby J. Kayson quien el 26 de mayo de 2016 recibió información de un agente encubierto quien le aseguró que recibiría 31 kilogramos de metanfetamina en la ciudad de Oklahoma equivalente a casi tres millones de dólares dos días después con la autorización de un juez el teléfono ha intervenido inicialmente lo ubicaron en hoteles de Dallas, Texas pero para el primero de junio a las 10 de la mañana José Ángel ya estaba en Oklahoma por lo que los agentes de la DEA desplegaron un operativo de vigilancia para rastrear cada uno de sus movimientos al mediodía José Ángel llegó a un restaurante IHOP ubicado en Midwest City Oklahoma los agentes vieron que iba acompañado de otro hombre a quien después se identificarían como Alejandro Favela Santa María su ayudante ambos llegaron en una camioneta Jeep Cherokee blanca con placas de Durango del restaurante salieron 45 minutos después y se dirigieron a una parada de tráileres a una hora de distancia ahí les descargaron la droga desde un tráiler después se trasladaron al hotel La Quinta Inn donde fueron detenidos en el estacionamiento por los agentes de la DEA quienes encontraron la metanfetamina 25 bultos de un kilo cada uno pero los agentes no se conformaron con detener a José Ángel un agente encubierto lo acompañó a completar la entrega a una casa en Oklahoma donde la droga fue recibida por otra mujer latina quien a cambio le entregó una bolsa negra con dinero a José Ángel en ese momento los agentes de la DEA procedieron al arresto calcularon que en la bolsa había más de 70 mil dólares José Ángel y su cómplice fueron acusados de conspiración y posesión de metanfetamina con intención de distribuirla este hombre papá de José Ángel y su madre abuela del menor se encuentran desaparecidos tras la prisión preventiva al abuelo la fiscalía de Coahuila investiga a otros familiares y amigos que podrían haber influido en la formación del niño la casa de los abuelos paternos con quienes vivía está vacía tras el cateo de las autoridades en una de las habitaciones hay cajas vacías bolsas negras y juguetes de José Ángel como videojuegos un dron y un bate de béisbol y en Hidalgo atienden problemas de violencia escolar con el programa Actúa Ya se trata de un centro de emergencias vía telefónica que brinda atención psicológica en casos de acoso bullying sexting maltrato físico o verbal estudiantes pueden comunicarse al 018004626 018004627374 lo repito 018004627374 para recibir apoyo por parte de especialistas Actúa Ya fue puesto en marcha desde 2017 y desde entonces han atendido cerca de mil casos se reciben los reportes de violencia escolar de lo que es el nivel primaria secundaria preparatoria y también atendemos situaciones que se generan dentro de lo que es la universidad No solamente damos la atención psicológica a partir de un hecho sino que de manera preventiva realizamos talleres conferencias actividades lúdicas en las escuelas en materia de prevención y tenemos acciones muy precisas el 1 de diciembre habrá atención y medicamentos gratuitos para todos promete López Obrador el 1 de diciembre es decir casi dentro de un año o sea poquito menos porque de enero ya van 16 días o sea un año menos 15 días el mandatario aseguró que será posible gracias al insabi dijo que está llevando a cabo toda una reorganización en el sistema de salud pública y que el presupuesto para este sector se va a incrementar en 40 mil millones de pesos este año detalló que el propósito es que los servicios de salud sean de primera como en otras partes del mundo como en Dinamarca o Canadá dijo el presidente más de la mitad de los mexicanos que no tienen seguridad social van a contar con atención médica y medicamentos gratuitos se les va a garantizar ese derecho para eso se creó el Instituto de Salud para el Bienestar pueden decir algunos que no se va a lograr que es la utopía pero el sueño se va a convertir en realidad y ya son 13 los estados adheridos al insabi entre ellos Ciudad de México Tabasco Yucatán Oaxaca Puebla y Veracruz el director del instituto detalló que 19 continúan en proceso Juan Antonio Ferrer precisó que el resto tendrá hasta finales de este mes para decidir si se adhiere o no aunque adelantó que todos están interesados en hacerlo Y reciben en la Secretaría de Gobernación a ex trabajadores del Seguro Popular una comitiva de 11 personas dialoga en este momento con las autoridades contingentes de varios estados del país marcharon desde Palacio Nacional donde exigieron el pago de quincenas vencidas y ser recontratados por el insabi durante la protesta en el Zócalo quemaron algunas pancartas Nosotros queremos que reintegren a nuestros afiliados del Seguro Popular a los del REPS lo pasen a las nóminas que ahorita están en proceso del insabi Ahorita nuestra quincena está retenida no nos han pagado Nosotros no estamos en contra del insabi estamos a favor de trabajar estamos buscando la recontratación y la continuidad laboral Así es Yuri ya salió humo blanco digamos una columnita falta la de Canadá pero prácticamente sería un hecho y el Pleno del Senado como bien lo mencionas pues ya aprobó este tratado México-Estados Unidos y Canadá que sustituye al Telecán y ahora solo falta que el Parlamento canadiense que comienza su periodo legislativo el 27 de enero y una vez que eso ocurra además lo tiene que firmar Donald Trump pasan 90 días y se implanta es decir que en la segunda mitad de este año ya estaría funcionando el Senado de Estados Unidos lo aprobó con una fuerte mayoría estamos hablando de 89 votos a favor y 10 en contra así se vivió en el Senado no es tan climático pero ahí van diciendo yay, no y tal ¿cómo vota el Senado de los Estados Unidos y cómo lo aprobó? No dicen no dicen nay y por cierto Bernie Sanders como lo anticipó en el debate votó en contra del T-MEC así que si se convierte en presidente de los Estados Unidos nuevos dolores de cabeza bueno antes tiene que tener la candidatura por otro lado Yuri la American Chamber de México se congratuló de la aprobación y su presidente Jorge Torres dijo que es fundamental que en paralelo nuestro país concrete políticas públicas que incentiven la inversión con seguridad y reglas claras por cierto hablando de certidumbre la presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales Claudia Jañez llamó la atención luego de que dijo que las compañías del Consejo que representan el 10% del Producto Interno Bruto 40% de la inversión extranjera directa les está costando mucho trabajo conversar a sus casas matrices de invertir en México por el ambiente la incertidumbre y la hostilidad hoy la entrevisté temprano en la mañana y le pregunté por qué decidieron posicionar ese mensaje en el arranque de año y esto fue lo que me dijo lo que queremos es que haya un poco más de certeza de certidumbre y entonces decidimos al inicio de este año ser un poco más proactivos Rodrigo creo que lo que nos ha faltado en este país es trabajar juntos verdaderamente poner nuestro nuestro granito de arena de una manera más activa y es por esto que decidimos hacer el pronunciamiento a principios del año la confianza de las empresas globales ahí está tenemos la intención de seguir invirtiendo en México y continuaremos trabajando a favor de la competitividad del país es simplemente poner sobre la mesa lo que se necesita para verdaderamente traer estas inversiones a México ojalá se escuche este mensaje Yuri por otro lado la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales la ANTAD dio a conocer que en 2019 sus ventas en tiendas comparables crecieron 3.4% lo cual es un dato importante considerando que la inflación cerró en 2.8% a tasa anual y que representa este sector las ventas minoristas el 10% del PIB la asociación previó que en 2020 pues no nada alentador de hecho están proyectando Vicente Yañez que es su presidente un crecimiento abajito del que tuvimos en 2019 que ya fue relativamente exiguo de 3% así que ojalá pues se aproveche esta coyuntura en donde México está bien posicionado con el T-MEC se manden las señales correctas y la economía pues tenga ímpetu en este 2020 querida Yuri ojalá así sea aunque los pronósticos no ninguno hay que sea muy alentador ojalá y hagan unos ajustes ahí en donde todavía se puede para que vaya mejor la economía para México este año así es querida Yuri gracias gracias Andrés Manuel López Obrador celebra la aprobación del T-MEC en el Senado estadounidense a través de un video el presidente detalló que con esto se termina una fase importante y que ahora pasará al Parlamento de Canadá además habló de los beneficios que le traerá a nuestro país este tratado este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones para que se instalen empresas que haya trabajo con buenos salarios que haya bienestar para nuestro país y para su pueblo avanza caravana migrante de Guatemala hacia México el grupo integrado por casi dos mil indocumentados no ha desistido de su objetivo de pisar suelo azteca atravesarlo y llegar a Estados Unidos pese a las advertencias del gobierno mexicano de que sin documentos no se permitirá el ingreso de nadie así es como cruzaron la frontera de Honduras hacia Guatemala hoy por la mañana y el fiscal general de Estados Unidos se reúne con el canciller Marcelo Ebrard en esta segunda visita a nuestro país William Barr y el canciller mexicano nuevamente hablarán de acciones para reducir el tráfico de armas drogas y dinero horas antes el fiscal estadounidense se reunió con Alejandro Gertz Manero en las oficinas de la FGR en el encuentro hablaron sobre la investigación que México y Estados Unidos realizan contra Genaro García Luna William Barr también se reunió con Alfonso Durazo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en su agenda William Barr también tendrá actividades en las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Paseo de la Reforma y en Estados Unidos inicia proceso de impeachment en contra de Donald Trump en el Senado los siete fiscales nombrados por la Cámara de Representantes presentaron ya los cargos por los que el presidente de Estados Unidos será juzgado además la Cámara Alta dio a conocer un nuevo informe que detalla que la oficina presupuestaria de la Casa Blanca violó la ley al retener los fondos destinados a reforzar la seguridad en Ucrania así es como habló Adam Schiff el demócrata que encabezará el proceso contra Donald Trump antes de la pausa vea esto por favor ocurrió en Uruguay un cerdo fue arrojado desde un helicóptero en vuelo a la alberca de una residencia la casa pertenece a un empresario textil argentino y su esposa una modelo y actriz española quienes niegan estar ligados aseguran que estaban dentro de su casa cuando escucharon un ruido y al salir encontraron al animalito que además terminaron terminaron cocinando mire que acto de crueldad es increíble le digo no nada más en México si la crueldad de los seres humanos nos deja bueno como la más insensata e irracional de todas las especies yo voy a la pausa pero al regresar en Veracruz ahora en playa madres de desaparecidos están buscando a sus hijos ya vuelvo lo han hecho por tierra ahora también a la orilla del mar en Veracruz madres de desaparecidos están buscando a sus hijos y a sus hijas en las playas de Coatzacoalcos tengo la esperanza de que encontraron saber por lo menos saber que donde me lo dejaron porque solo un milagro me lo entregaría vida desde hace casi seis años que doña Rosalía tiene desaparecido a su hijo Jorge Isidoro Martínez ha sufrido una pesadilla pero el dolor no la detiene para ir a todos lados posibles en el que pueda encontrar por lo menos sus restos ahora ella junto con otras integrantes del colectivo Madres en Búsqueda Belén González realiza la búsqueda en las playas de Coatzacoalcos Veracruz debido a que fueron señalados dentro de algunas carpetas de investigación pues es la continuación del año pasado ya ves en diciembre estuvimos trabajando del lado contrario como es muy extenso pues no se terminó entonces ahorita se reinició ayer y estaremos trabajando hasta el jueves en caso de no concluir todo el área que nos toca de playa entonces ya regresaríamos en otra ocasión sin embargo las diligencias en la zona de la playa son más difíciles debido a que el terreno es muy cambiante el mar y el exceso de basura que hay por lo que en esta ocasión solicitaron maquinaria es muy complejo trabajando en playa porque te modifica mucho el contexto el mar y las condiciones climáticas sin embargo pues por eso se está haciendo uso de la maquinaria con mucho cuidado eso es lo que hemos visto porque en general nos pronunciamos porque no entra maquinaria porque puede romper huesos puede romper la evidencia que en su momento pudiera haber hasta el momento solo han encontrado prendas que no representan indicios de que haya una fosa clandestina aunque el año pasado hallaron en otro punto de la playa fragmentos de huesos humanos que no han sido identificados para imagen Tamara Corro cuánto dolor y cuánta desesperación ir amortado voy contigo a darle una vuelta al mundo adelante gracias Yuri hola que tal como están muy buenas tardes así es aquí iniciamos este viaje por la información internacional llegamos a nuestro primer destino Estados Unidos menor apuñala a dos de sus compañeros en una secundaria de Texas esto se lo estaba platicando en redes sociales el estudiante fue capturado 30 minutos después de este ataque afortunadamente los tres jóvenes involucrados son menores de 16 años las víctimas permanecen hospitalizadas todavía se desconoce la causa de esta agresión solo se sabe que este agresor este jovencito había sido suspendido días antes autoridades analizan ya los cargos que van a presentar en contra de este adolescente así la situación allá en Estados Unidos mientras tanto continuamos con este viaje por la información del mundo llegamos hasta el cono sur hasta Argentina desde allá Evo Morales se retracta de su propuesta de formar milicias armadas así es el expresidente de Bolivia publicó una carta en Twitter donde manifestó que siente un profundo dolor por la situación de su país hizo un llamado a la comunidad internacional esto para que haga todos todos los esfuerzos que garanticen así el respeto a los derechos humanos digo también estar convencido de que la paz solo se puede alcanzar a través de una democracia plena restableciendo así el estado de derecho así esta reaparición de Evo Morales desde Argentina cruzamos el charco y llegamos hasta Australia ayuda del cielo la lluvia ayuda a combatir los incendios afortunadamente las precipitaciones comenzaron ayer y el pronóstico es que duren hasta cinco días y caigan sobre al menos 11.2 millones de hectáreas afectadas por estas llamas y estos fuegos aunque las autoridades por otra parte también también vienen riesgos en estas lluvias pues podrían generar inundaciones y los rayos provocar fuego nuevo al mismo tiempo bomberos rescatan árboles cuya permanencia en la tierra supera los 200 millones de años así es la situación allá en Australia mientras tanto en Alemania van a indemnizar a eléctricas por abandonar el uso de carbón así es van a recibir 4.3 mil millones de euros el ministro de economía informó que se trata de un acuerdo histórico que permite planear así el giro energético y garantizar el suministro además les va a permitir cumplir con sus metas climáticas así en Alemania viendo para otro tipo de energías mientras tanto y por último vean esto estas imágenes ocurrieron en Estados Unidos una mujer se desnudó en el aeropuerto de Miami en redes sociales circulan dos vídeos uno en el momento en el que esta joven se quita la ropa frente a decenas de pasajeros y el otro de cuando es aprendida las autoridades investigan si esta mujer realizaba un tipo de protesta o si padece de alguna facultad mental también puede ser que le haya dado calor también pues ayer en Miami de repente creo que está haciendo un poco de frío pero a lo mejor no lo sabe es Miami gracias gracias en Londres reaparece el príncipe Harry en el palacio de Buckingham este jueves se encabezó el sorteo de la copa mundial de rugby 2021 sería su último acto público antes de viajar a Canadá para encontrarse con su esposa y con su hijo de acuerdo con medios canadienses durante su estancia en ese país Meghan Markle recibió una oferta de trabajo del sitio YouPorn hombre esto yo creo que es fake news la verdad yo eso pensaría como directora de iniciativas especiales esperan que su labor filantrópica los ayude a incentivar a empresas para aceptar sus donativos Adri Treviño voy contigo para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos adelante Jarabe 44 e XP de Vic lo mejor de la miel y un espectorante para aliviar dos con flemas presenta ¿Qué tal? Muy buenas tardes pues sobre la frontera norte de nuestro país se ubica el frente frío número 31 de esta temporada estará favoreciendo fuertes rachas de viento hacia la porción del noroeste y norte de territorio nacional rachas de viento superando los 60 kilómetros por hora y por supuesto en interacción con la corriente en chorro estará favoreciendo precipitaciones y justamente lo veremos en nuestra siguiente imagen hay probabilidad de lluvia sobre partes de Chihuahua algunos puntos de Sonora el norte de Coahuila donde se esperan los acumulados más significativos no se descarta también la presencia de actividad eléctrica así que hay que tomarlo en cuenta nubosidad importante que también se estará desarrollando sobre parte de Nuevo León y de Tamaulipas con algunas precipitaciones algunos puntos del oriente extendiéndose hacia partes de San Luis Potosí el norte de Querétaro y también hacia algunos puntos de Hidalgo Oaxaca Chiapas y hacia la península de Yucatán se espera que las lluvias continúen incrementándose en el transcurso de este fin de semana debido a bajas presiones y por supuesto el ingreso de humedad proveniente del Pacífico además en el transcurso de las próximas horas comenzará a acercarse por la porción noroeste un nuevo frente frío sería el número 32 de esta temporada que estará reforzando los fuertes rachas de viento hacia esta porción a partir del día de mañana descendiendo un poco las temperaturas hacia partes de Baja California en el transcurso del sábado también descendiendo las temperaturas en el norte del país para el domingo hacia el noreste y de este fin de semana inclusive ya para el próximo lunes también alcanzando parte del centro así que hay que tomarlo en cuenta veremos específicamente cómo estarán las temperaturas en las próximas horas Hermosillo un cielo mayormente nublado con máxima de 22 grados igualmente en Mexicali pero con un cielo mayormente despejado Ensenada con 16 grados igualmente para Tijuana La Paz también con nubosidad una máxima de 24 Culiacán alcanzando 30 grados Durango 24 Zacatecas 18 en San Luis Potosí esperamos 19 en Monterrey un cielo mayormente nublado ya se reportaban algunas lluvias en el transcurso de la mañana no se descarta alguna llovizna en las próximas horas y mañana sea probabilidad de lluvia Rhinosa 28 grados y Tampico 25 hacia la porción media en Pachuca un cielo también mayormente nublado con máxima de 19 grados Tlaxcala 23 igualmente para Puebla Ciudad de México con 22 Toluca 21 Morelia 25 León 24 igualmente en Aguascalientes Guadalajara alcanzando 27 grados Colima 32 y para Tepic esperamos un cielo parcialmente nublado con máxima de 28 grados en Jalapa el día de hoy hay probabilidad de chubascos con máxima de 20 Acapulco más cálido alcanzando 32 grados Oaxaca con 26 Tuxlautierres 32 Villahermosa 30 grados igualmente Campeche Mérida con 31 y para Cancún esperamos un cielo parcialmente nublado con una máxima de 28 grados y en otra información le platico que el Jarabe 44 EXP de Vic combina las propiedades naturales de la miel con un expectorante para aliviar tos con flemas además recubre la garganta para una prolongada sensación de alivio 44 EXP de Vic lo mejor de la miel y un expectorante para aliviar tos con flemas presentó muere Alfredo Ríos Galeana el asalta bancos más famoso y enemigo público número uno de México falleció a los 69 años en un hospital del IMSS en Oaxaca debido a una infección en la sangre el charro del misterio como se le conocía en los ochentas era buscado justamente desde 1986 hasta su detención en 2005 allá en Estados Unidos al intentar renovar su licencia de conducir con documentos falsos tras su extradición a México fue recluido en el penal del altiplano donde cumplía una sentencia de 25 años en prisión es jueves jueves de la H la H recomendación ya te extrañaba Mariana híjole sí perdón me di un gripón pero ya estoy aquí otra vez al pie del cañón oye cuéntanos con un librazo la verdad es que es el premio Mauricio Char de literatura Random House 2019 es a la I de Ventura es una chava de Jalapa muy joven que escribió entre los rotos es una historia muy dura la verdad muy dura de una familia en donde hay un papá muy violento que se va aparte directamente con el hermano menor del personaje principal que es una chica y por la cuestión de la violencia constante impredecible muy visceral el niño empieza a dejar de hablar entonces tú sabes que el silencio puede ser una arma poderosísima y puede ser algo que destantea a una familia completa entonces esta chica pues se siente un poco culpable porque tiene este hermano que por un lado lo sobreprotege la mamá pero por otro lado lo golpea el papá y ella va contando esta historia a través de fotografías de las fotografías como tú y yo las conocimos en papel que de pronto ves un par de imágenes y dices ¿por qué mi hermano cargaba con estas fotos? si esa no fue una vacación especialmente buena si esta no fue una bonita tarde si no estábamos contentos ¿por qué conservó estas imágenes? no lo sabemos al final no lo alcanzamos a descubrir pero por alguna razón ese es el hilo conductor por el cual nos va contando esta novela de una familia rota todos ahí están rotos pero nos plantea más bien digamos la ruptura de ella y de él y cómo se relacionan y cómo en una familia no se pueden comunicar ni afectivamente ni con palabras poco con hechos y además después no voy a revelar nada pero viene una tragedia entonces ahí entra también la culpa y el extrañar a uno de los miembros de la familia tiene que ver también con los recuerdos con qué cocinaba la abuela con esas complicidades que se hacen con a lo mejor un elemento que no está en la familia nuclear los cuatro sino esta abuela que a lo mejor representa un poco algo un poquito más cálido pero de verdad qué escritura de Alaide Ventura no se lo pueden perder fíjate que yo platiqué con ella con Alaide la autora apenas hace unos días en imagen radio y lo que yo le decía que yo todavía no leo entre los rotos la quiero leer en la brevedad la brevedad más pronto posible pero celebro porque el premio Mauricio Achar la verdad es que premia plumas jóvenes que no son todavía conocidas pero que de verdad pues tiene un peso y un prestigio tal que ha lanzado digamos al mundo de la pues de la conversación literaria a unas plumas excepcionales y el hecho de que sea tan joven y además mujer lo celebro particularmente felicidades Alaide si de verdad no se lo pierdan es una escritura poderosísima original y no respondo si por ahí se echan un par de lágrimas porque puede suceder bueno pues es que así es el arte así es la buena literatura del arte claro así de eso se trata gracias Mariana gracias a ti Yuri oye traes gripa todavía perdón si ya me voy me voy a meter a mi cama otra vez si ya te vi traes el ojo vidrioso no son tus lentes es la puritita gripa anda le voy a mejorar cuídate y cúrate gracias te veo aquí la próxima semana que ya estés lista además mejorate mejorate Mariana Mitch ah no voy contigo Mónica yo 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 que nos van a tener de primera mano mi Yuri querida hoy tendremos dos grandes invitados primero el hijo de José 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 Joel nos va a presentar sus planes para este 2020 y después Talina Fernández viene a compartir sus experiencias anécdotas en el foro de primera mano aquí los esperamos tres en punto de la tarde muchas gracias Mónica aquí nos quedamos para verlos voy a la pausa pero al regresar Demi Lovato se une al ahorita le contamos por falta de pago artistas protestan en la Secretaría de Cultura denuncian fallas administrativas y falta de voluntad política para solucionar sus remuneraciones pendientes exigen una audiencia pública con la Secretaría de Cultura Alejandra Frausto el próximo 4 de febrero bueno pues que se hagan visibles aquellos pagos que están pendientes porque a nosotros nos piden la información como si nosotros fuéramos la institución no vivimos del aplauso y a muchos compañeros pues del interior de la república no les han pagado el compromiso es el día 20 para finiquitar todos estos pagos sin embargo estamos ahorita en junta y al parecer no va a suceder esto el kilo de tortilla alcanzó 20 pesos en al menos tres estados de la república encargados de tortillerías de Morelos Tamaulipas y Nayarit atribuyen el aumento a los muy altos costos de los insumos en contraste en Oaxaca el kilo de tortilla se vendió a 9 pesos consumidores no dan crédito a esta nueva alza en su precio fatal porque nosotros los que tenemos acceso a ese producto que es el más viable para que lo comamos muy caro o sea hay que cuidar todo o sea hay que cuidar cómo lo vamos a comer cómo lo vamos a distribuir y más si tenemos niños aquí mis ojos se come cuatro tortillas no es que es un abuso no aparte que pues no ganamos lo suficiente como para que nos estén sube y sube y sube sube todo menos el el salario antes estaba como a 14 13 pesos y ahora a 15 pesos aumentó pues si muy apenas ajustamos para para completar el kilo ya no vamos a ajustar y todavía nos vamos yo soy Uridia Sierra a las 9 de la noche recuerda que yo lo espero en Imagen Radio y mañana nos vemos aquí a las 2 en el 3 mientras tanto provecho y valore valore la tortilla que está cara Imagen Noticias con Uridia Sierra lunes a viernes 2 pm participa en Imagen Televisión en Imagen Televisión